Como parte del plan de contingencia en lucha contra el dengue, más de 57.000 personas y 12.000 familias fueron atendidas en sus respectivos domicilios con brigadas médicas y fumigación, informó el responsable nacional de enfermedades emergentes y reemergentes del Ministerio de Salud, Dr. Rubén Montero. Sí, efectivamente. Llevamos ya una semana, más de una semana, con un trabajo coordinado entre el Servicio Departamental de Salud, el municipio y otras instancias más que nos están colaborando, como la Universidad Autónoma del Beni, que nos ha colaborado con personal para reforzar nuestras brigadas médicas. La parte de la ASUS también, que nos ha ayudado con personal médico y sus ambulancias también disponibles para cualquier paciente que podamos encontrar en el trayecto del pesquisaje de las brigadas médicas. Con las acciones que se están realizando, se ha visto un descenso importante en datos epidemiológicos respecto a los casos de dengue en nuestro departamento, mencionó el director departamental del CEDESBENI, Dr. Luis Suárez. Ya estamos con las brigadas médicas haciendo la búsqueda activa de casos, casa por casa, que esto aquí ya se ha visto. Un descenso importante en los datos epidemiológicos, es decir, estamos mejorando y estamos por el camino cierto. Decirles también y comunicarles de que esta tarde está saliendo una brigada del CEDESBENI de Banderitas Verdes para hacer atenciones que van directamente relacionadas, sobre todo con el tema dengue, van a funcionar en la ciudad de Guayaramerín el día de mañana. En dos lugares, Guayaraguazú, que es la zona que está con mayor cantidad de casos, lo vamos a hacer en un lugar que sea bien concurrido y el otro en el barrio Los Almendros.